Muy buenas chales, soy Carmelo y estamos en Reimsic Amigos, nuevo día, día 5 de octubre Y hoy estamos por aquí en ranqueriñas Son las, se puede escribir, vale, son las 10 menos 10 Te vamos viendo justamente por aquí Así que vamos a darle caña Por cierto, como ya sabéis en el día de ayer Se fue la cámara, fue todo un desastre No sé qué pasaba con el ordenador Así que, bueno, pues es lo que es, vale De hecho la cámara, como veis, está algo más blanca en mi piel No sé por qué, he intentado solucionarlo pero no he sido capaz Si apago las luces Se ve demasiado oscuro, la verdad Así que la quedaremos hace un día No pasa nada, he intentado mirar el tema de los blancos Los oscuros, o sea, los negros, tal y cual Y no he sido capaz de ponerlo como me guste Digo, pues se va a quedar así, la verdad Vale, estamos en club Y empezamos en ataque, me parece bien Por cierto, estamos en cobre 1, como ya sabéis Es el cuarto día Creo que sí es el cuarto día, ¿no, gente? Creo que sí de, bueno, de esta serie como tal Hacemos de normal Una, dos, tres partidas en cada una de estas series Hemos perdido bastantes partidas Creo que de nueve Habremos ganado cinco De hecho podemos ver por aquí, ¿verdad? Vale un 56%, o sea que sí De nueve habremos ganado cinco Y hemos perdido cuatro La verdad es que las que hemos perdido De manera maravillosa Con un cabreo espeluznante Pero bueno, no pasa nada Vale, vamos a meternos Como van a estar arriba en garaje y tal Vamos a ir directamente con Con un sledge Rompo abajo en garaje Me meto hacia pasarela Tiro alguna que otra granada Etc Creo que va a ser lo mejor, ¿eh, gente? Vale, tal vez sigo como observando esto No sé cada... Cuánto tiempo se quita O cómo funciona esto, la verdad, gente El tema de esto No sé si... Tras varios días se quita O se mantiene hasta... Hasta... Hasta que se acabe la temporada Pero bueno Vamos a ver qué tal Igualmente yo pensaba que esto Iba a ser solamente como a uno por partida O sea, en plan Solamente uno... Una persona por partida Va a tenerlo, ¿no? Puede tenerlo hasta todo el mundo en la partida Bueno, bueno Vale, la típica Azami Que la ha puesto bastante mal, la verdad No sé qué es lo que ha hecho Sí, está mirando el mismo Que es la que ha liado Sí, lo que es maravilloso Vale, pues sí Vamos a meternos justamente por aquí Tiraremos granada hacia arriba Exacto, lo ha liado, mira No se tira, ¿no? Vale, no se tira Vale, vamos a quedar el dron este por aquí Para así... Estamos aquí, ¿verdad? Vale, no marquéis Para así justamente entrar desde esta posición Estoy grabando, estamos ready Entrar desde esta posición Y ver dónde puedo tirar la quemada Venga Lo hecho, primera partida del día, ¿vale? Acabo de sacar a Gaia De nada más me despierto a las ocho y pico nueve Venga, vamos a liado, vamos a liado Vamos a ir por... Ay, debería haber sido por la contraria Pero bueno Muy arreglado eso Pero estaba esperando a que llegue el dron Estamos... Ahí, estamos We're ready Ah, bueno, voy a meter este dron Eh, sí, así tengo también el otro par ahí Vale Vale, he venido toda la rotación De hecho, una rotación ahí es una cagada Muy buena Ah, ya muerto a Sammy Hostias Es clear, ya, go, go Es clear ¿Van a un... ¿Ontestés? Tío, déjame salir el botón Gracias He muerto, quien ha muerto Vale, muy buena y llena Uno ya baja por si acaso Buenísima Vale, bicha, vale Bien, 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 bien Construcción, construcción Ok He hecho construcción No soy la suicidación He hecho construcción He's low Bien, amiguito Bien, bien, bien Menos mal que no pasaba Tenemos una cámara justo ahí delante Y me hubiera visto la cámara Yo perdía saber de que estaba ahí Muy buena Eh, pues oye, bastante bien, eh Esto de que... Hostias, la gente no me engaño Pero que muera La única persona que está siempre En pasarela O sea, en garaje Nada más empezar es como Tío, acabas de regalar literalmente la ronda Es una locura, eh Vale, se va a quitar este... O sea, bueno, me ha quitado Mejor dicho Eh, ¿con qué personaje vamos entonces? ¿Queréis que vayamos con un semi-automático? Para que vayamos un poquito despertando Sobre todo las manitas A la hora de disparar y eso A ver, te estoy muy blanco Me ves verme en la cámara y voy Súper blanco No sé qué pillar, la verdad Una doca Si no es una docaevi ¿Qué me suelo pillar? Bueno, me puedo pillar una twitch, ¿no? También Bueno, hay muchos personajes Pero bueno, ya que quiero utilidad Vamos a ver dónde están Qué es lo que tienen Y... Actuamos en... A favor de eso Vale, mismo sitio Vale, un caiz Me puedo meter una twitch Vale, una twitch Un eco Voy a meterme un caiz, ¿eh? Un caiz, perdón Una twitch Twitch Vamos a meternos la cuadra... La cuadra 17, perdón Esto al máximo Freno de boca Esto acá Y esto... Twitch es azul Pues listo Está todo bien, ¿verdad? Oye, me he confundido No quería el revolver, tío Me parece horrible el revolver Vale, estamos ready We are fucking ready Espera, que piquaran ellos, tío Porque nada, porque... Tío, estaba viendo Que iba a pegar los dientes ¿Por fin? ¿Por fin? Eh, voy a almacenar cosita Antes de nada Swooping, tú Vamos Ya Dice que fallo Ya, me están disparando dentro Vale, lo veo Vale, podría esperar Pero no Voy a meterme otro ¿Lo ha roto? Sí Me ha hecho un caray Vale, tenemos uno roto Vale Tengo buena info en esta Toma, pues saco uno Perfecto, gracias Ponemos la siguiente Vale No han hecho aquí nada Vamos a hacer una cosita Vale, tenemos buena cámara aquí Madre mía, que malo soy, loco Vale, ha muerto La ha matado el nuestro, ¿no? Vale Bueno, amigo Te digo, falla más balas que mi padre Pero bueno Es normal No te he acostumbrado al recol El texto, al disparar Y... Pero he dicho Así voy calentando un poquito ¿Vale? Muy bien Una ronda Lo he dicho En el momento como una persona de garaje Hay que comerse garaje Así de sencillo Y en el momento que tienes garaje Tienes la ronda prácticamente Finiquitada Vale, oye, muy bien Buena participación nuestra Lo he dicho, gente Es que se me complican mucho las cinematomáticas Pero además desde siempre Nunca me han gustado, tío Y aparte de que nunca me han gustado mucho Cada vez que las pruebo Es cuando literalmente estoy más En fin Cuando estoy más maldita mente frío Como es justamente ahora Que son las 10 de la mañana Me he levantado Hoy me he levantado a las 9 Y he sacado a galle y tal Y nada No es ni desayunado Literalmente Me he levantado He meado He puesto el collar a galle Y nos hemos ido He vuelto a las 10 menos Literalmente a 10 menos cuarto Me he sacado unos 40 minutos o así Más o menos como todas las mañanas Solo he sacado así Y directamente he encendido el PC Y a grabar He escuchado literalmente Dos minutos de la nueva canción De Bizarrapi El Milo J Para ver qué tal Bueno, estaba bien No soy yo mucho de Rapi Y toda esa página Pero bueno Es por escuchar, la verdad Están abajo, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Cómo esconder los drones? No están abajo Están en esta parte Vale, perfecto Y literalmente Ha sido escuchar Tres minutillos Mientras iba encendiendo el PC Y todo Metiendo la cuenta y tal Y listo Coño Ay Ay, mi amor Qué pena que no he muerto Vale Vale Juego de macho Ya, voy a partir, amigo Es una batería de bandit Lo bueno ¿Por qué han cerrado ahí? ¿Qué sentido? Vale Vale, bien Estoy muy bien Lo he hecho Vale, mira Ni sé dónde estaba tú No vamos a abrir No vamos a abrir Esa de ahí No vamos a abrir Ni la posición de la derecha ¿Por qué pingue a esto? Está cerrado Sí, sí Vamos a quedarse así No, nada Vamos a quedarse así, amigo Bueno, ¿tú? Dime que no mueres Joder, dime que lo matas Papanatas ¿En serio? ¿Dos papanatas? Vale, tenemos un Asolish Un bandit ahí Vamos a meterle presión seguramente ¿Eh? ¿Polmor? Es otro más, ¿eh? Es un Asolish No le hemos malado a ninguno, tío ¿Sabes dónde estás? No tiene sentido Que hiciera eso Ese pavo Dime dónde está Tío Es bueno No sé si tengo drones, diría que no, eh Vale, muy bien Lo dicho, al final tenemos que ir calentando un poquito Los manos, los reflejos Muy bien, eh, ha sido muy buena Muy buena Sobre todo me ha gustado mucho cuando me he cargado al de Alemania, ¿vale? Que ahora creo que es el Warden O sea, me ha gustado por el hecho de que al cargarme a ese tío Joder, me quedo ya en uno para uno, ¿sabes? Es más fácil Uno para dos en esta posición en la que solamente tengo una apertura No quería abrir la puerta de Kassel, ¿vale? En ningún momento Más que nada porque si abro la puerta de Kassel Es una posición más por la que me puede derrotar el enemigo Vale, me quedo esta así Muy bien, eh, muy bien De momento tres ceritos No quiero agafarla Pero de momento vamos estupendamente, la verdad Muy bien Eh, alarma, sí, 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 alarma es 100% De hecho, me podría haber puesto el revólver con Rook Ya sabes que no me gusta, pero para abrir una línea de disparo mucho más rápida Voy a poner primero esta aquí Armor, guys Vale, muy bien, amigo Vale, veis, se abre una línea de disparo justamente ahí, listo Estas, las alarmas las voy a poner justamente abajo, ¿vale? Yo voy a poner la zona de garaje Vale, listo Vale, me cierro por aquí y aquí me quedo Lo he dicho, yo no soy demasiado de piquear esta posición O sea, al principio sí Es decir, cuando empiece la ronda abro la puerta Es el primero que hago es piquear la puerta Porque ahí tengo un poco de ventaja hacia ellos, pero Me mató a frenetir Mira el momento que estoy aquí piqueando, pillando ángulo Venga, a ver qué tal voy de reflejos Bueno, escuchad Vale, he muerto, ¿verdad? Qué pena, se ha metido una... Se ha podrado bastante a tope No me voy a quitar el llamandado Ah, que me veis ya a mí Ah, pues muy bien, tío Me ha visto el brazo Vale, vale Me ha ganado la posición Me ha visto el brazo Por eso me ha peguido y me ha quitado sangre Bien, bien hecho, la verdad Eso es para que me te he droneado Aguantémosle Tiene que hacer lo peor, gente Es que él me ve antes Porque el que está aguantando ángulo Tiene la desventaja sobre el que le está Sobre el que le está causando ángulo, tío Se me gusta una pudo basura, pero bueno Es por esto que me tiene... Me tiene... En cámara, no sé dónde exactamente Puede que esté subida a algún lado del drone Para que se ve Vamos a aguantarle Más que nada porque es una fucking cali Aunque me meten a ver Estamos todos bien, ¿verdad? El mozzi podría haber movido los drones Tío, ha cogido dos y los ha quedado tal cual allí Ah, que los puedo mover, gracias Eso es Cali Él fue a un garage O sea, el garage O sea, que ves, es un salto No soy nuestro, ¿verdad? Sí Vale, lo he dicho Me parece bastante absurdo Que la persona que esté cogiendo ese ángulo Digamos el que esté piqueando Tenga la ventaja sobre el que está pillando un pixel Pero no sé 100% demostrado, ¿vale? Que no es que sea una teoría mía No, no, no Es algo totalmente real Vale, gente Primera partida del día ganada Muy bien Oye, 4-0 en 15 minutos La verdad es que es estupendo Maravilloso Maravilloso Voy a ver un poquito En amables y justos Sí Voy a dárselo a... Me darán algo, ¿no? Vale, gracias Vamos a darle un poquito a todos Soy muy así, la verdad Tal cual, ¿eh? Soy de muy darle algo a... A la gente que no tiene nada, tío No sé por qué Me da penilla En plan, oye 1-4 da igual, tío No importa, ¿sabes? Hemos ganado Hemos jugado a todos No sé, tío Hemos jugado a todos bien Vale, entiendo que suba bronce Que ya es hora Después de 9 partidas Perdiendo muchas Más de las que merecía Vale Más de 28 Dan muy pocos puntos, ¿eh? Te digo En esta cuenta dan muy pocos Dame una, amigo Dame un paquete Venga, va De momento no tenemos para abrir uno Al final, me parece De momento creo que no Creo No Tenemos un 19% Y no toca No sé nada No tenemos nada Y no tenemos nada del Battle Pass Para desbloquear No quiero esto Quiero... Ah, bueno, sí Ah, bueno, claro Ah, sí podemos Bueno, ya está A ver, confirmar desbloqueo Listo Ya podríamos aquí hacer cositas Y este son 6 Mira, ya podemos abrir otro Perfecto Tengo otros 5 De que estos 5 Voy a quedar los... Esto me ha quedado Para otro día, ¿vale? Ya que de momento Ya tenemos 2 Alpha Pack Bueno, un Alpha Pack Y un Braw Pack Así que esto lo dejaremos Para el final Vale, a ver qué mapa nos toca Qué equipo nos toca Y qué nos toca Si defender o atacar, ¿vale? Vamos allá, amigos Vamos allá Vale, vamos a ver esto Es que tengo el KD muy alto He hecho 10 partidas He ganado 6 He perdido 4 Vale, no puedo ver mucho tampoco O sea, no puedo decir mucho Vale, ellos van a banear Estadio Nosotros Outback Ah, no Han baneado el canal Vale, Chalet en ataque Me gusta Muy mapa por defecto La verdad Perdón, estoy mirando Cada 2 partes A la cámara Por si se pille Igual callete Por cierto, gente Venga su like arriba Que me estáis dando Últimamente muy pocos likes Vale, pero muy poquitos likes En todos los vídeos Así que no puede ser Entiendo que... A ver En parte es culpa vuestra En parte también es culpa de Youtube Es culpa a veces me refiero a que si no dais like Pues... No... ¿Qué me pillo? Ah, para banear Un zache Lo he dicho Ahí han baneado Bueno, no sé Si no das like Si no das comentarios O si no pones comentarios Si no comparte los vídeos y tal Al final lo que hace Youtube Es que no recomienda Si no recomienda Os llega cada vez menos vídeos a vosotros Si no os llega cada vez menos vídeos Cada vez tiene menos likes Si cada vez tiene menos likes Cada vez tienes visitas Si cada vez tiene menos visitas Cada vez os llega menos Y al final pues... Eso Literalmente es un bucle ¿Vale? Que no es que sea 100% culpa vuestra No es culpa mía Por no daros lo que queréis Pero literalmente no es lo que queréis La verdad Porque si me pedís rank Que tenéis rank Que pedís guía Tenéis guías Y no son apoyadas ¿Yo qué voy a hacer, amigo? ¿Yo qué voy a hacer? Pero bueno Eso es un pequeño bucle Vale Van a estar abajo del todo Pues eso es un rank Una rank Así ya la pillamos Vale ¡Uy! Animaste A ver Animaste Todo con K negativo 0,8 0,8 0,9 1 con... Bueno 1 1,3 0,05 1,7 Perdón 0,7 0,8 Ok Lo bueno es que había negativo aquí Aunque esto no es real Tío Todo atacante Todo defensor Pero hace literalmente Tres años que no cojo un as En esta cuenta Y un bandit Si lo cogí el otro día Pero top atacante No sé No sé Vale Está abajo Lo que vamos a hacer De primeras Tiramos El... Van a venir a hacer las trampillas Y con mucho ojito Perdón Este drone es bastante bueno Este espacio es bastante bueno No mucha gente lo conoce Porque es algo bastante básico Y es muy bueno la verdad No hacer las trampillas No Vale Pues esa mira va a romperse facilita Ahora sí Viene esta la trampilla ¿Qué es eso? Suerte para que lo encuentre La verdad Con todas las posiciones que hay La gente de normal Lo sube poner en las esquinas Arriba de todo Y te sé Pero si lo pones aquí Salgo bien Si salgo bien Venga Me gusta Vamos al lío Spawn killers Spawn killers Listo Esto Vale Vamos a romper Precisamente aquí Vale Se va lento ¿no? Madre mía Este caballero es malo Vale Así más que nada Ya la mira Tiene que quitarse de ahí Está muy bien Esa es la persona Que estamos viendo abajo Ahí vamos a ladroneario ¿Vale? O voy a meter a otro Vale Voy a meter a otro Este de aquí Voy a ponerlo posicionado Y este vamos a llevarlo para acá Tenemos que quitarnos A la gente que está para arriba ¿Vale? A ver Tenemos aquí un fuze Bueno pin Careful On second floor Tiene que tener cuidado Que me pasa si te vamos ¿Vale? Así que tengo que tener la vista Como el líder Tengo un camario Vamos a ir por los balcones Vamos a ir por si muero Para tener que estar Vamos a ir por si Vale Vale Ha muerto el de azul Vale Vale Puede haber hecho faltar Ah, está ahí arriba Ha subido Fuze para darle Tengo alguno más No Bueno, estamos un poco Fuquete ahora, eh La verdad A ver Podríamos entrar y plantar Pero a saber Hacer la cosita No tengo los drones Vale Voy a meter dronesitos Para acá Ya que las posiciones típicas No están Vale Bueno, puede ser que lo pueda ayudar ahora Oh, vale No, está todo escondido Vale Bueno, Blue No, hombre, no No, hombre No 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 tengo tiempo Que pena, que pena Claro, digo, va a venir tras mía Espera, no va a venir tras mía, tío Que castaña Que castaña O sea, fíjate, gente, justamente cuando me he tirado al suelo Para pegar al otro, me sale el de La otra, tío Que pena, vaya mierda de ronda, loco Igual sobre información, no lo sé, tío No lo sé Podéis ver los juegos más tranquilos, eh Pero lo he dicho, demasiado frío Muy cagada, tío, muy cagada, sé que podría haberlo hecho Mucho mejor, la verdad Mucho mejor, eh, bastante mejor Tío, que pena, tío, otra vez me voy a poner malo Espero que no, ¿no? Más que nada porque Es algo malo de hace Tres semanas Me pongo bueno y otra vez malo, no puede ser, ¿no? No creo Qué cagada esto, ¿no, tío? A ver, mira, he hecho muchos errores, pero por muchos lados, ¿vale? Ahora sí, tomándolo en frío Uno, para empezar, me he tirado al suelo Sin querer porque le he dado al botón que no era ¿Vale? Eso para empezar, uno Ya de por sí, ahí me ha quitado mucha vida La, la, la zor O me ha quitado una vida que no podría haber matado y tal Otro A ver, otro error que podría haber cometido O sea, podría haber cometido Y igual el haber esperado aquí También tiene una cosa Se me ha colado, o se ha colado el tío desde azules hasta aquí Y yo no lo he visto, ¿por qué? Porque estaba enfocado totalmente aquí, ¿vale? Luego cuando me he dado cuenta, digo Hostia, está disparando Estaba ya aquí, una pena Y luego ya cuando el tío ha pasado tanto para adelante Que lo ha matado, he tenido que pulsar a este Para no quedarme en uno versus dos Y aquí en cerro Pero nada, pues yo lo he hecho mucho 100% Lo he hecho Pero eso al final Han sido muchos errores Sobre todo de manos, ¿vale? De tocar cosas que no debía De tocar controles que no debía Y eso Sobre todo de tocar cosas que no debía Porque además lo habéis escuchado Que me he tirado al suelo ese como No Como hostia Imaginais porque cuando estás en el suelo Eres una patata Un saco de patatas ¿Esa es una clase? Sí Recalgo Colocando claymore Espérate, sale detrás tú No, hombre, no Se has hecho esa cagada, en serio Magazine Dos horas, tú para esto En principio no me ha visto Que leitoso el coño De la vuelta y quita que ha pegado ¿Por qué ha ido para allá? ¿No sentiría esto? ¿Qué sería el niño eso? Que ha llegado al revés Ah, puto botón, ¿en serio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el último que me ha salido? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el último que me ha salido? ¿Dónde está el último que me ha salido? ¿Dónde está el último que me ha salido? Tenemos cámara ¡Ay! Tenemos la cámara, tío WTF ¡Good job! ¡Good job! ¿Por qué no dice Este, dónde está, tío, además con cámara, loco O sea, se me ha colado, me podría haber matado Bueno, de hecho, me ha matado porque no me ha avisado de que Se me ha colado, tío Voy a poner, voy a poner, voy a poner, bien jugado Alberto, ¿es necesario pusearle? Al principio sí, luego ya no Es decir, al principio Yo soy muy fan de eso, soy muy fan de Pusear Para hacer refrag, es decir La ley me mata a uno, tú tienes que pusear Para matar a ese Ahora, en el momento que he puseado Y ya el tío venía para atrás Ahí tiene que haber ido yo para atrás, he hecho todo el pre-fair O sea, he hecho el pre-fair para ponerme al cubierto Me he puesto al cubierto y he aprovechado el tío literalmente Para comer terreno Cosa que no tendría que haber sido así Por la cámara que teníamos puesta Además he visto las cámaras, digo, tenemos cámara Activamente, hay una cámara que justamente Miraba absolutamente todo Eso se nos complica De uno para tres a uno a uno Y en plan, tío, di la info rápida Aquí, por ejemplo, yo no tenía que decir la info ninguna Porque sabe perfectamente dónde está Vale, o sea, me ha matado desde Desde un sitio en el que se ha escuchado todo Y él ya estaba cerca Es decir, no es lo mismo a que Estemos uno para dos Solamente que de uno Esté cerca de un compañero Me maten Más que nada, pues ya sabes dónde está Y otra es, en este caso, esto Vale, que ha muerto el tío A tomar por saco Hay muchas posiciones de las que puede haber muerto Pero no dice nada No sé qué pasa exactamente O sea, lo he tirado al revés Lo he tirado al revés Y lo he tirado literalmente para matar Para romperle el escudo a la clase Para quitarle el escudo a la clase Literalmente se ha ido al revés esa vaina Voy a recargar Está aquí, eh Vale, lo que ve Máquina Vamos a ir hasta abajo, ¿eh? Vale Ahí está Porque es que No sé qué hacen disparando allí, tío O sea, si se han cargado a todos No he entendido por qué han hecho todo eso allí Es decir Ha muerto uno por traseras Bueno, ha muerto uno Simplemente ya sabes que tiene que haber muerto tu compañero De hecho, ha salido Se ha detectado Y aún así siguen pulsando todo Digo, ha muerto este tío Le he tirado a cegadora Y aunque era guardia, da igual O sea, si os me he dado cuenta Guardia se ha cegado entero ¿Por qué? Porque no se esperaba a esa cegadora No, porque obviamente no se ataque su personaje y tal ¿Sabes? Vamos a quedarnos para arriba, eh Vamos a quedarnos para arriba, sí Es decir Un truco, un consejo O un... Sí, un consejo, ¿vale? Muy bueno Contra guarden Cuando vayas a pulsionarle Y tengas cegadoras Tírales las cegadoras Y pulséale ¿Vale? A no ser que ese tío Ya sepa qué personaje eres Y ya esté con la... Con la... Con las gafas puestas Haz esto Si os doy cuenta ahora mismo Este está totalmente cegado Hasta que se ha cegado Le ha dado el botón Ese segundo Ese medio segundo Como se los tenéis Literalmente Para... Para que se pongan las gafas Ese momento lo hay que aprovechar Bien, marido Vale, que... Vale, hasta a mí lo va a poner al chico Yo estoy en escalera Vale, pues amigos Listo Este para aquí arriba Por si entra alguien por la ventana Que no debería Este para ir para la puerta Vale Igual es muy poquito Si lo pongo al otro lado Perfecto Pero bueno Han roto algo No sé dónde Vale Muy temprano Eso hace cuatro A ver, no Te debería estar ahí Cierto Tira muerto Bajo Inside Inside He's inside Winekiller Come Está en el principal Si, ven con mi main Oh, what? ¿Es que es que ya? Tengo a la gente aquí Un agente de los defensores ¡Juntame! Solo está habido uno de los atacantes Just stay there Just... We're gonna give you a call out Me fui moviendo los calos, tío No me lo voy a creer, tío Eso de darme calos Literalmente Por el chat Lo siento Pero stop Es que es para decir Dejad de darme los putos calos Por el chat, loco Porque entre que lo veis Lo ponéis Tardáis dos putas horas Y esto es totalmente absurdo, tío Se ha tenido que ver aquí Shanting Coño Me lo podéis decir por el puto chat de voz Es que son Joder, te lo digo En serio O sea, ya dos putas rondas ganadas Por lo mismo Por decir las infos por el chat Dejad de dar las putas infos por el chat, tío Que sin sentido O sea, vosotros creéis que es normal Que yo mientras estoy apuntando Aguantando ángulo, lo que sea Tengo que mirar directamente Abajo a la derecha Perdiendo toda mi zona de confort Que es delante No tiene sentido ninguno, eh Y además, teniendo una persona Digo, vale Digo, ya me lo he dicho Digo, no sé si fiarme de los calos De la información Pues justamente la información Que me tiene que dar Me la hice por el chat En plan, chico Hostias Mamá mía Te lo digo No tiene sentido ninguno, eh Ahí está Bueno, ha sido de estar acá En poco antes Voy a entrar por aquí a tope Digo, no ha tenido sentido ninguno, eh Bueno, no ha tenido sentido Y se ve que tiene uno en un azul Pero claro, no sé exactamente Dónde Dónde le iba a tener Vale, trampillas cerradas Que refazen ellos, eh Total Que refazen ellos Yo he ido directamente a segunda planta ¿Para qué? Cubre todo esto Evito que les abran los suelos Evito que rompan las miras Pues nada Han entrado para atrás Han dicho Eh Está dentro, inside Pero no por el puto micro Sino por el puto chat Como si fuéramos todos cobres Pues eso es lo que hay, amigo Vale, me he ido otra vez Todo, pase Sabes que hasta que he bajado ¿Era un blue, casual? ¿Era un blue, casual? ¡Pero puedo ver, loco! ¡Está guay, qué loco! Mira, para ahí me estoy un poco Porque te ha ido, ¿no? Nice No me lo voy a creer Es de putos locos Cambiando cargador ¿Dónde puede ser el vértigo, sabes? Ah, no, se quedan que aplicar Buenísimo Ahí se ha ido, me lo ha metido ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Tío, coño Lo dicho, es que prefiero que no me digan absolutamente nada Que me digan las A que me digan las infos por el chat Tú, que no tiene sentido Más que nada por lo dicho Es que ¿De qué sirve el objeto? O sea, vale Claro, al menos te ha dicho la info Pero ¿De qué me sirve una info? Que, uno, llega tarde Dos, imagínate que Vale, sí, está plantando Pero al igual que este tío estaba plantando Y he dejado de plantar Si el tío me dice Está plantando Pero justo cuando ha dejado de plantar Ellos me dicen esa info De que está plantando No me sirve de nada la info, tío No me sirve de nada Vaya castaña Vaya cagada Lo que me ha pasado con el Con la knock, tú Venga, va No pasa nada Vaya castaña más grande O sea, no me Así como Vale, la he tirado al suelo Sé que tengo otra más Justo a la que voy a disparar Le activa el chute Le pego La otra se levanta Le disparo Digo, no me jodas, loco Pero bueno Pero bueno, chico Tengo un muy buen timing, eh Muy buen timing Porque esa knock Era la que estaba cubriendo arriba Y justamente He tenido la buena suerte Lo digo así He tenido la buena suerte De que justo cuando Cuando yo he empezado a piquearles Él acababa justo De dejar de mirar Me ha ido muy bien timing Vale Vale, vamos a poner Estos azules Lo que pasa es que Estos azules es bastante más complicado Me quedé yo un poco alejado, ¿vale? Uy, hostias Esas miras Qué malas Qué malas son Esas miras, chico Lo malo es que tengo que cubrir muchas poses aquí Es que están todos dentro Es que están todos dentro, tío Vale, nada Vale Tienes que hacer Ah, el de Qué maníaco Con Fumori se dan rápido, tío Tienes que hay cosas que no debes Que han muerto ahora De abajo Vale, tenemos esta controlada bien Tenemos todo bien Si plantan, tío Son malísimos No, tío Esa es que hacen No puedo hacer mucho aquí Creo que tengo una aquí arriba No sé Ya, qué bueno Esto digo no tiene ni puta edad O sea, no tiene sentido Ni la mira que han puesto Ni esta rotación Que habrán hecho ellos ahí No tiene sentido ninguno No tiene sentido ninguno, tío No tiene sentido ninguno Creo que voy a cansar bastante rápido De hacer esta serie, eh Más que nada Porque hasta que no me ponga En un MMR De gente que sepa jugar Me voy a estar cabreando mucho Si me cabreo mucho No puedo Qué locura, tío Qué locura O sea, no han hecho Nada Pero nada, eh De lo más básico, gente Es decir No han abierto ni la brecha No han hecho nada Ya también han entrado Por a saber dónde Creo que han entrado Creo que por trofeos Por atrás del todo Y sí, ya está Y ya No han hecho más Eh Un Cermay Si me quitan bandis Perfecto Pero claro Ya tengo que estar yo aquí Y es que dudo Si son unos inútiles, tío O sea, es que no han hecho nada Para ganar la ronda los otros O sea, nada lógico Es decir No han abierto ni la brecha O sea, no han hecho presión por biblioteca No han hecho literalmente nada Y han ganado No tiene sentido, tío Y luego me pongo a ver Y digo, es que Y esa rotación ¿Qué cojones has ahí? Una rotación que literalmente puedes ver Que puedes ver todo Si la toman No tiene sentido, tío Son totalmente useless Tenemos un Maverick A saber lo que va a hacer el Maverick este Mamma mía Wow Bueno, no pasa nada Va, venga Confiemos Que tengo humos O secadoras humos Venga ¿Qué tiempo llevamos? 43 minutos Gente, de primeras O sea, de momento La primera partida ganada Esta Podemos haberla ganado Con un Íbamos 2-1 3-2 Bueno, podemos haberlo ganado mucho antes Pero bueno Podemos haberlo ganado mucho antes Si hubiéramos tenido un equipo Decento Que hay de las infos Por el chat de voz No por el chat de texto Qué locura No miran ni ventanas Ni polla Este no sé qué coña Este debe ir arriba Son de... ¿Qué haces? Mira que otra Va a tardar a morir, tío No, no No, no, no Esto Guay No tiene sentido, tío ¿Y cómo voy a romper yo ahora, tío? No tiene sentido Lo que están haciendo Estos putos retrasados, tío Es que vamos a ver ¿Cómo pienso que voy a meter yo ahora un Cermek? ¿Me tengo que quedar ahí quieto? Claro que sí Suerte Suerte va Que pueda plantar yo ahora aquí En todo el puto medio No, la he quitado Qué vaya tela Son muy malos, eh Mamma mía Son terriblemente malos Vamos a hacer A ver, está cerrado Está cerrado de pemetas Venga, venga Ponemos drone por aquí Vamos Cuatro para cuatro La run ¿Dónde está? La run aquí Vale, tienen que empezar a abrir todo No ha abierto nada de techo Madre mía Qué maravilla de equipo Son muy malos Si viene para acá Ah, ese es el puzzle Ya, suerte Ya, you were there Lo siento mucho Me apetece algo más que partidas Con esta tremenda panda de retrasado No tiene sentido O sea, de primera Es una run aquí ¿Qué coño haces? Que se vaya arriba Lo tires desde la ventana Y abra toda la mira Tú, todo El Maverick Se pone a abrir por abajo En lugar de abrir Yo qué sé Por arriba Para Yo qué sé No sé No, se pone a abrir abajo Que de hecho No ha muerto No hemos muerto ninguno Porque son más malos Los otros que nosotros Madre mía Tú Qué poco va a durar Esta serie Y aquí Como me vaya afuera Le van a entrar Por una dronera Los cinco Y son retrasados Vale, tela Se me quedó Me quedo en punto Porque no soy capaz De defender No sé Un puto bunker Verás en donde voy a poner La mira de los cojones Esta Nada, voy con 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 unas miras largas No, un lesion Tío Me voy a coger el lesion Más que nada También por ayudarles a ellos Por poner trampas Para ellos Y yo qué sé Y que toquen la gaita Porque otra cosa Eh, voy a cerrarle trampillas Qué maravilla Hola, galiño Por cierto Estás aquí Buenos días Qué tal Mal Con qué te has soñado esta vez Bueno, no digas nada Que estoy grabando ¿Qué? ¿La esperes pasadilla? ¿Eh? ¿Cómo va? Ah, vale Gente, os pongo un poco de contexto Tiene un dolor en la mano Desde hace literalmente Mes y medio Dos meses ¿Vale? No, le duele un montón No puede coger peso Ni hacer nada Que requiera literalmente Que use la mano Pues Pide cita Le da la cita Para dentro de dos semanas Vamos para allá Le dice que no tiene nada O que tiene que hacer Unos resultados Unas pruebas tal y cual Hoy la llaman Después de una semana más tarde De eso Y le dicen que no tiene nada Es como No, inmovilízate la mano Es en plan, tío Soy los putos médicos Los cuales pagamos los putos impuestos Estamos llenos de retrasados, cariño Estamos llenos de putos retrasados, tío La gente vaga Que no hace sus cosas Porque no le sale de los rojones Ya, me cago en mi padre Mira, no revento el teclado Y se sale Main Mira, te lo juro No revento el teclado Porque estaba aquí delante Ala, ya está Muy buena mira, amigo Ya estoy de que te sirve la mira Son mongers, tío Lo siento mucho Son mongers Espérate, que mata a alguien con la granada Yo voy a estar hablando Me cago en Todo lo cagable Dios mío Voy a decir como yo Voy a decir las infos por el chat Están ahí Literalmente Lo poco vamos a ganar esta ronda, tío La primera ronda en la que literalmente no hago nada Es en la que ellos deciden hacer algo Después de siete rondas Una defensa de núcleos Madre mía Qué cabreo llevo yo encima Y son las 11.90 de la mañana Qué cabreo llevo, tío Llevo 48 minutos grabando Mi idea era Para esta serie De mínimo Hora y media Dos horas 48 minutos llevo grabando Estoy ya Ataque Voy a almacenar Es que ¿Sabes qué pasa? Me apetece directamente Coger un sledge Y meterme a rushear Total Para que estos hagan sus normalidades Pues las hago yo La verdad Es que prefiero Entrar Igual me cargo a uno Me muero Pues ya está No tengo que ver nada ¿Sabes? No tengo que ver como todos mueren Porque sí Ay Mi me regalo Gente Qué chulo No sé si se va a ver muy bien ¿Qué está esto? Es una Como una gameboy color Pero es de los chinos Se llama gamebox Pero tiene un motorazo de juegos Tiene 400 juegos Juego un ratito Vale, están abajo Lo he dicho No voy a romper nada Ya pegué un rusheo para atrás Y se van a cagar las patas abajo Porque yo no quiero jugar nada Está rápido La verdad Y ya veremos si juego mal Después de esta Ah, vale Que tenemos ahora Lash por lo que sea A pérdida de paquete de datos Me voy a meter Ah, que no están aquí Ah, no están abajo No, no están abajo Vale Me meto entonces por Picasso Literalmente, gente Mi paciencia es un Kiko Literal, eh No son nadie Se ha pagado Nada, chicos Métete delante ¿Vale? ¿Ves que estoy parando? Da igual Métete delante Nada, vale Que este te va Madre mía Tío Esto es maldioso ¿Qué? I was pre-firing The window Este tío retrasado Pensaba que iba a hacer algo Este puto es un maldito No, no puedo meter nada Que es lo peor Vaya putos mongers Te lo juro ¿Eh? ¿Cómo son tan malos? Vamos a dar un poquito Qué pena, tío, te lo he dicho, qué pena Qué pena de partidas, y qué pena de mí Porque me acaba de esquiciar Qué pena, tío, tío ¿Me he muerto, no? Sí Ah, es que no tengo más metecilla Nada, tío Y aquí tocó Y encima hay perdido el paquete de datos Que no sé qué es lo que pasa No me dejo moverme Vaya putos inútiles Tío, que se me quiten las ganas, tío Toma Madre mía, tío Madre mía No me dejo nada a nadie, tío Sé que viene persona diciendo las infos Pero nada más que decir las infos cuando no veo Cuando eran cinco sinistarias Y luego, están diciendo cosas O sea, como están plantando Las pone por el chat En fin, nivelito Ay, Dios mío Mira este Este, este era la Maru, eh Hago prefire para la ventana Porque es una ventana en la que suelen hacer siempre prefire O sea, siempre spawnkill Ah, ¿y qué me dicen eso? Los putos mongers Putos muertos Me cago Amigos, hago un pequeño resumen de lo que ha pasado Me he acabado tanto en la siguiente partida que he jugado Que he dicho a tomar por culo Las he tomado por culo todo Pero bueno, luego me he calmado Y he siguen jugando ¿Hasta qué punto? Vais a verlo ¿Vale? Última partida en este caso Y ahora sí que sí Y nos vemos al final Se ha llegado un poco tarde Me cago 40 segundos tarde Ya ha muerto uno ¿Qué ha pasado? En fin, estamos ante nosotros Con el peor personaje del juego ¿Dónde están? No sé si están Pero no están aquí arriba de todo Ya vamos a subir y volver Vale, ¿dónde están? Voy contigo Venga, voy contigo Venga, venga Venga, venga Tú mides a este lado A ver si se escucha a mí o no Venga, vamos a ver dónde están Los que no se están Estaba fuera gente He llegado un poco tarde Estaba fuera Bien, amigo Bien, bien, bien No sé si se le escucha No sé quién es Se freeze, eh Fucking no más Ice, perdón Métale por aquí ¿Dónde estoy? ¿Dónde ha muerto? No lo sé Bueno, a ver qué podemos hacer Amigos No voy a ponerme ni el escudo Es totalmente absurdo No tengo nada para romper aquí Lo peor Ojalá peguen algo aquí Tío, se escucha demasiado Que también he tenido Madre mía Que también he tenido Tiene uno arriba Tío, me está poniendo muy nervioso El chaval con el sonido No, viene de arriba Me cago en tus mulas, tío Una puta trampa ¿Dónde está la izquierda o la derecha? ¿La he visto? No, no lo he visto Ah, estaba en el túnel Vale, hubiera muerto que va a meter Había tres trampas, tú Tres trampas Pues estaba full vida Tres trampas Tío Nada, no por culo Voy a mutearla como un cabrón Eh, vale Vamos a ir con nuestro amigote Blackbear Bla, bla, bla Blackbear Eh, me imagino que el Sles Que ha muerto este Que ha muerto al principio del todo Porque le ha hecho Spanky Me imagino que sí Pero este Eh, chico Me está poniendo un tono Me he visto con el puto sonido Lo peor Que como era él El que quedaba vivo conmigo No podía mutearlo Por si me daba info Cosa que no ha dado en ningún momento Y tal, pero bueno Qué pena, ¿verdad? Qué pena Tenía que meterme ahí rápido, ¿vale? Porque era el momento Que le estaban disparando a él Se estaba pegando de hostias Contra... Contra alguien Y digo, pues hay que aprovechar este momento Qué pena Había tres trampas ahí, tú La madre que me parió Qué buen timing he tenido con el Capcan, eh Te lo juro Qué buen timing he tenido ¿El por qué? Porque justo cuando He roto la puerta Él se ha puesto una cámara, tío Se llevaba en un ratazo Y justo cuando terminas de matarlo Se ha quitado la cámara Para ir a disparar Un poco se da cuenta Bueno, al final es un poco Bueno, el karma, no Verás un poco Bueno, yo te mato a ti Y luego tú me matas a mí Con la trapa del Capcan Están arriba Vamos a suponer que sí Vamos a suponer que sí Aunque no está cerrando nada No está cogiendo las posiciones Más típicas del juego Pues... La verdad Van a ir a bar No creo, ¿no? Van a ir allí a gimnasio Tiene toda pinta Ah, que están aquí Ah, que han cerrado ahora Con... Ah, no, no Están allí en gimnasio Vale, vale, vale Vale Tengo a ti para exponer Amigos, venga Vamos con eso Un like arriba Un like significa Un... No sé, cabrón Un 1% para Que remontemos esta partida ¿Estamos rotos? ¡Cambio de cargador! Vento, no me voy a poner el escudo de Blackfear Porque no vale ni para estar cagando O sea, es una mierda No me vale la mierda No te he enchuflado así un poquito Lo voy a ir haciendo en el bigote de milagro Tú Literalmente, ¿eh? Tenemos ante nosotros al peor personaje del juego Qué locura O sea, no lo va a utilizar prácticamente nunca nadie Porque ese escudo es una rarrieta No hay algo aquí, no hay nada Vamos a ir nosotros esto Vamos a ir trampiña En caso de que no haya abierto ¡Abrite! Vale, ¿qué tenemos aquí? Ace, ¿no puedes? ¿Dónde le pinta? Oye, pues vamos detrás de la ventana, ¿no? Ah, que sí que puede Ah, sí, se puede No, no sé Vamos a poner esto Eh, se han comido aquello Voy a esperar a que se coman aquello Vale, en la posición de CTV Vale, que yo pueda hacer algo aquí, ¿vale? ¿Cuántos están abajo? Un momento Un momento no podemos Ah, uuuh, otro Qué cochinote, ¿no? No sé Se han muerto los dos Otra vez igual que antes Justo Me cago en toda tu sangre india, búlgara y rumana, tío Justo Dejo de mirar allí Me voy para abajo Justito Tío, otra vez estos dos Vale, pues nada Lo típico, gente Si no hacemos nosotros las cosas Esto está más que perdido Tía, era un C4 Pero se parecía en dos, ¿verdad? Rompelo, rompelo Menos mal Rompe C4 ya que está Hombre, nada ¿Qué es esto? ¿Ha roto algo al menos? Si le ha roto algo Si no rompe el C4 El otro no va a saber Porque seguramente no vayan en equipo Ni nada Gracias, rompela Váletela El otro va a estar todo Y ya todo el rato Vale, lo he dicho No vamos a poder hacer demasiado Si, o sea, me refiero Si no nos ponemos una pila Ellos no se roban la pared ¿Está ahí o algo? No lo sé Están los dos más perdidos Están muy perdidos los dos Tú Nada, no tienen nada que hacer O sea, me refiero No saben qué hacer Ni tienen ni tienen que hacer nada No es como cuando A lo mejor estoy cruceando O estoy yo como tal Y me digo Vale, voy a intentar hacer esto Nada, nada No tiene intención De hacer eso Vamos, bro Vamos, bro Le dice Me dice Vamos, en plan Vamos, tío Como diciendo Te has pegado literalmente Dos minutos Cuarenta segundos En el mismo sitio ¿Qué coño, tío? What the fuck? ¿En serio? En serio O sea, te pegas Dos minutos cuarenta Dos minutos cincuenta Y cuando te quedan Diez, quince segundos Te vas a poner a pusear En serio Y luego le dices a otro Que estaba contigo Haciendo exactamente lo mismo En plan Venga, tío Como diciendo Come on, bro En plan Venga, tío Venga, hombre No tienes valor Van hasta abajo Y un Blackbeard La verdad es que No es nada oportuno Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una cosa Es muy arriesgado También te digo Pero si sale Que va a salir Por supuesto Son unas máquinas No, no lo sé No lo sé Ah, no, no, no No van a estar abajo Si abajo te han ganado Han ganado la primera Van a estar arriba Ya ¿Qué han cogido? ¿Han cogido un Brecher? No Pues es maravilloso Tío, porque me tengo que coger siempre el pudo Brecher Si no no haría que coger nada, tío Pero literal, eh La gente tiene una mala puta costumbre Que no sabe a qué está jugando Están arriba, están arriba Así que no hacen nada Por hacer Están arriba, ¿verdad? Joder Es un bot Voy a quitar el miro Para que no se vea la lucecita ¡Es un bot Tardo! Madre mía Todo lo que nos espera Es fuerte los rankings, eh Que no he dicho nada Pero es ranked Vale, pues Para arriba Cuidado Dos Kallievi Dos Kallievi Dos Kallievi ¿Tenéis para poner una extra aquí? Pues deberíais Vamos, venga Son una prima de dos Me ha caído dar cuenta Tío, debes subir Eh... No, no, son una prima Voy a entrar a abrir No sé yo si se va a poder Nadie está jugando al objetivo Vale, brecha abierta Vamos a ponernos a hacer Cosicas de... De guapetón Vaya, vaya Es que no han abierto nada ¿Qué coño hace aquí? Vamos a quitar la camerita esta Pero no podemos hacer mucho Vale, pero lo único que tenemos que hacer es esperar aquí Como no can perros Ah, es que no han hecho nada ¿Qué es esto? Repetió ese Amigos Adelante Igual me salí por la ventana de media derecha Tengo que esperar hasta que... No ocurra Vale, pues nada Pues lo típico Vamos a tener que pusear nosotros Porque no son capaces de pusear ni hacer nada Vale, tengo un drone No tengo Sí tengo Ah, que tenemos un drone Y no está marcando nadie Vale, vamos a tirar para adelante No tengo O sea, tenía una cámara en garaje Que era para ver si se leía alguien No me ha hecho ni caso No quería estar a ningún lado, ¿eh? Porque posiblemente hubiera alguien para abajo De hecho, sí, que no sé quién era El Vigil, ¿no? Sí Todo más que otro personaje Un personaje carrileador Porque esto lo veo Que son unos patatones de cuidado, ¿eh? Qué locura, tú Vale, vamos a ir arriba ¿Qué puedo hacer para carrilear esto? ¿Con qué personaje? Voy a elegir de primera gesta Esperemos que no elijan nada random En el microphone He dicho que si alguien tiene micrófono Porque no tiene pinta de que alguien Está hablando, ¿verdad? Nada, ni pudo caso Vale, no pasa nada No voy a cabrearme No voy a cabrearme Una milita larga Una milita larga, 100% O sea, esta gente no va a ayudarme a ganar Hay que hacerlo todo por uno mismo Vale, venga Vamos a cambiar el color Venga Vale Vale, me tendría que haber cogido el revólver, gente Para abrir un poquito Sí, me tendría que haber cogido el revólver Para ver un poco de Una zona de disparos Pero bueno No voy a poner esto aquí No voy a tener nada Cero infos Cero absolutamente nada Aquí Tendría que abrir yo No lo saben ni qué tienen que hacer Son puto inútil No pasa nada, amigos No pasa nada Así es el Ranked World Tu champion solitario Jugar con puntos Y medio Tiene el equipo No pasa nada No pasa nada Estamos acostumbrados ya ¿Has cerrado? A la izquierda Cerramos aquí ¿Ha cerrado alguien? Sí, vale Al menos han cerrado cositas Yo he cerrado Una Abierto Esta sería la segunda Tercera Cuarto refuerzo ¿Qué coño se pone a pulver Ranear ese Tío, coño No recorre que lo muero No tiene que ver No tiene que ver Gente, tenemos más que confirmado Si morimos ¿Cómo se me ha ido a la arma, no? Tengo la empuñadora en el pool ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo se me ha ido a la cabeza? ¿Verdad? ¿Verdad de aquí? ¿Pero se las han cogido? A ver, era ese Han ido para él Ya Entiendo Bueno, pues aunque hemos fallado Un culo y medio Porque teníamos que estar moviéndonos En verdad falló un montón No sé muy por qué, claro Sí, era ese que había sido Vale, chaval Vale, venga Vamos a darles un poquito de información Vamos, venga Se me han escuchado algo en garaje No No hay nada en garaje, amigos Esto se puede remotar La verdad es que le fallan más palas Que Acabo de empezar Y no llevo Dos segundos O sea, que no sé No sé por qué coño le falla tanto En serio En serio A ver Que juegues así contra una osa Literalmente eres un fucking criminal, eh Y además una osa Con el escudo por delante O sea, que no te has puesto ni el escudo Nah, puto criminal Ya vemos el nivel que hay entonces Capilla Me quedo arriba Cojo un Vigil Voy a coger un Vigil Vamos a intentar hacer una rateada guapa, ¿vale? Podríamos poner aquí unas camaritas Podemos esperar Vamos a esperar el C4 Ponemos una cámara Vamos abajo, ¿verdad? Si vamos a esperar abajo Voy a poner camaritas Eh, una sé dónde las voy a poner Una y la otra también Vale, sé dónde las voy a poner Tienen que ir a Bueno, voy a ir yo a cerrar la trampilla Y a ver si refuerzan Venga, amigos Se puede remontar esto Eh... No sé Como vuelva a hacer esa cagada Que he hecho antes De fallar todo eso al Fucking Ace Sí Vámonos Ahora voy a sacar Así me quedo ya en medio Vale, cierro esta Pongo aquí una cámara No, ya se la voy a poner la otra En el pasillo Una por acá Vamos a ver drones Mientras que me voy a poner solamente esa Que esa es la pocha La buena es esta Tío, en serio ¿Con qué putos manos estoy jugando? ¿What? ¿Really? Esto es un puto criminal, loco Vaya putos inútiles de jugadores En serio Eso jamás se cierra Jamás Más que nada Porque encima eso Se rompe a disparos De puto retrasado, tío Te lo juro De puto retrasado, loco Voy a poner aquí Porque tiendo que me van a vender Uff No se entera, tío Puto pulso Está para una única misión, tío Y le pegan en todos lados, tío Una única misión Vale, sigue con el cazaro, tío Nada, tío Volvemos a peste Otra vez con la mierda se apesta allí, tío Que locura Tenemos esto, ¿verdad? Sí Aguantarlo Me daba bastante igual matar al Pulse Tengo que tener alguien aquí en túnel Creo que tengo alguien aquí en túnel Acabé de una persona allí Sí ¿Qué me están cubriendo? ¡Multo, multo, multo, multo! ¡Multo, multo, multo! ¡Multo, multo, multo, multo! ¡Multo, multo! Me daba bastante igual, eh matar al Pulse, tío Ahí está ahí mismo Sí, están azules Saza adentro Lo he dicho Nos ganamos por nosotros Y como se que había alguien en túnel, eh No he dicho nada Porque digo Yo he dicho algo Cuando acaban de morir Paso Vale, un gimnasio Vale, vamos a ir al gimnasio ¿Qué puedo pillar aquí? Algo para dar un case Vendría muy bien, eh, un case Bueno, más que nada por la... Sí, vamos a ir con case, para abrir rotaciones A ver qué coño van a abrir y van a cerrar y van a hacer Qué maravilla Qué maravilla Llevamos actualmente en esta cuenta 15 partidas Estamos en bronce algo Y... Vale, voy a intentar hacer todo lo más rápido posible Para que yo no me cierren nada Vale, a ver si yo ahora me cierro A ver si yo ahora me cierro ¿Dónde tengo que abrir yo? Abre yo, mira Venga, bien Vale, para quitarlo, me gusta Muy asimétrico Vale Al cerrar, perfecto Perfecto Cerramos acá Y vamos a cerrar Me quedaría un punto, eh Aquí Bueno, no tiene ningún sentido Pero máquina Porque nadie va a defender aquí Pude, no estoy cerrando Haciendo esa cosa Vale, ¿y este? Me he puesto uno No me he puesto una aquí Igual puedo cerrar una de aquí, eh Cierra allí No, me he quedado aquí Sorry Ya que estamos así Voy a cerrar todo Ya que quieren O sea, si no hay de fuera ¿Dónde debería hacer esto? Al mismo, literalmente es una caja de zapatos Todos aquí Bueno, ahí todos fuera Vale, está ahí La verdad que es de fin de eso Te van a comer Sí Pongo otro cargador Eh, voy a hacer una cosa A ver si hace Ah, vaya, por Dios Me cae aquí En el momento que abran esta puerta de atrás A ver Vale, acaban de abrir La de La ventana No me cae Abre, por favor Aquí de izquierda Ahora hablan, ¿no, perro? Pues te están ahí Calculando, eh Están ahí los dos Me parece Diré que sí Cien por ciento Están ahí los dos Cien por ciento Para pelear uno Es un Leon Vale, está los dos Leon y Sledge Vale, me he saltado, tío Qué pena Hum, hubiera muerto Sí, por las cremas Y ya No, es tarde ya Ah, lo tiene Muy bien Hubiera muerto Le he llegado a pegar Creo que sí, ¿verdad? Creo que sí me ha dado a esto Vale, oye Remontamos al final Tú, remontamos Os lo juro Cada vez está el puto MMR Más bajo Míralo Como este Es que no podéis hacer esto, tío O sea, esta persona Va en equipo con alguien Se ha metido a jugar Y estamos aquí jugando Con un MMR de mierda, tío O sea, no se puede hacer esto O sea, estás jugando Este es amigo de alguien de aquí No sé de quién Pero es amigo de alguien Porque es una persona Que no ha jugado en la vida Ranked Es bastante malo Porque se ve Su rango máximo Ha sido cobre tres Y no podéis Estar así jugando, tío No tiene sentido ninguno La verdad No tiene sentido ninguno Vale Antes han hecho una mierda En pepino, ¿no? Sí Y si hacemos aquí Vamos a hacer un pulseo Aquí, ya que pasa Que no tiene sentido, tío Este, por ejemplo También acaba Por el KD que tiene Sí, por el KD que tiene Lo dicho, son rankings Vale, no miento Vaya Me mata prácticamente En todas las rondas Excepto ando en la segunda Uy Será actualizado El logo este Vale Vale, que están arriba De todo No pasa nada, amigos No pasa nada Vamos a poner esto aquí Sí, están arriba Vale, no tenemos nada Para inhibir Kali Kali sabrá hacer esto Venga Como tenemos ya Me voy a quitar esto ¿Dónde es el edge? Vamos a ir a este garage Garage, ¿vale? Sí, por sí Van a hacerse fuertes En la pasarela Y etc Pues yo sé Hay un muy bajo nivel Tanto por su parte Como por la mía Lo malo Que es que yo encima Tampoco que esté Ni 100% Ni mucho menos Ahora mismo estoy a un 30% De jugar bien Vaya Tengo que ir para allá Para la zona de garage Vamos para allá Por ahí, coño Zona de garage Sí, vamos a meternos Para la zona de pasarela Para hacernos un poquito más fuerte Vale, vamos a ir por atrás Vale, no por aquí Lo que sí que vamos a hacer Es Para ir terminando A esa parte Venga Vámosle ¿Hemos otra cámara aquí? No Vale, tenemos uno abajo Bueno, en garage Bueno, en garage ¿Muere? No Vale No, no, no Leo, ¿puedes hacerme un refrajo o algo? Pedazo de subnormal Que estás ahí abajo sin hacer nada Mira este Voy a hacerme una puta refraja Para salvarme Y se queda ahí subnormal ¡Hostias! Que se te va a este arma, máquina Te digo, estoy un poco cansado, eh Y acabo moriendo, ¿verdad? Se acaba moriendo ¡Garaje! Bueno, al menos sabe romper ¡Ay! Se va a quedar una brecha en el medio Lo va a haber tomado Saca una hilera Míralo, tío Es que es padeando los dientes ¿Qué decir, tío? Por lo menos sabe romper No, no sabe romper De hecho, ha cerrado todo eso ¿Qué estamos jugando? ¿Cómo es posible esto? O sea, ¿qué es la siguiente? No sé, no entiendo nada No entiendo nada ahora mismo Pero creo que encima que le fallo Lo he dicho No estoy al 100% Y tengo que estar al 100% Para ganar estas mierdas Se han cerrado ahí también ¿No? No han hecho rodaciones Madre mía Dos horas Para no hacer nada ¿Qué es la semana de rebelde? ¿Para qué? Para irse de aquí ¿Sabes? ¡Qué asco de jugadores! Así, tío Sí, va a ir Pero no se torpa en una posición Que no tiene nada No se torpa en una posición 30 segundos Ok, 1 en A Come on, Ace Come on No time Se carga uno Se carga otro Se ha presisión Es un pulse Está debajo Un C4 Ah, no ha pegado un C4 Porque es así ¿En la Cali? Madre En la Cali ¿Hallway, Hallway? ¿Uy yo? Una gas, una gas Una gas Qué maravilla Fight time, fight time Fight time Don't pick Ok, go, go No time Go, go Go, no time Go Tío, por favor No me hagas esas cosas Es que... Escucha, go Al momento que no tienes tiempo Para defusar O para que Tenga que abetear Tienes que ir por cojones Ha dejado que quitaran O sea que hicieran Tres Al cuarto He quitado la bomba Vamos arriba Dinero, dinero Por favor Que no vaya todo el mundo Bien, dinero Vale, dinero Vale, ya pillo una Valkyria Claro, pero esta Valkyria Es para que... ¿Por qué pillo una Valkyria? No lo sé No lo sé Porque pillan a que ver O sea, no lo sé Hay una cámara buena Pero esa cámara es para... Para evitar el plantel Pero esta gente no tiene ni puta De evitar el plantel La verdad No es coña, eh No joke No es una broma No es una broma A ver si me dan ya de verdad Me ponen una MMR con gente... Joder, buena Que estoy ya un poco cansado, eh Y además que no es normal Que tenga ya después de 15-20 partidas Un KD 2 contra 3 2 contra 4, tío No sé si tiene ninguno Ey, por favor No me vayas a entrar aquí Salto ya, sí Que no es normal, eh No ha venido un solo dron por aquí Eh, me extraño Otra La pondremos seguramente Por... Si, vamos a ponerla por atrás Vamos a ponerlo literalmente Por la zona de construcción, ¿vale? Para saber si nos viene desde allí Y la otra igual me la quedo la manta No, sí, vale Vamos a ver A la hora que me acaban de inventar ¿Qué han hecho ahí con esa rotación? No, qué madres Vale, vamos a ver las cámaras Vale Vale, me sirve Bien, ganaremos esto Lo descubriremos en el siguiente episodio Las aventuras Descobremelo No, vamos a aguantar tranquilamente Función nada Abre en brecha Ah, no Tiene un fuce No hay nada Soy de azules Que pesado el puto Lindo de abajo Bien, aguantado Vale, Leon muerto Bien, chavales Bien Eso será un blaster Vamos a aguantar aquí Estoy viendo que se nos palma la cosa En un momentino Igual estamos bien Que estamos todos muertos Bueno, contraction ¿Ping? ¿Ping 6 también? A la derecha para no ver Bien, amigo Bien No viste a What is the last, amigo? ¿Quién es el último? Good luck Se llama Joder, para ver que sí Soy el mira cámaras El mira, mira Camaritas Mira Sunbridge Ah, está arrepiado Mira este Vale, pues ganamos Mamma mía Cómo está el percal Tú Mamma mía Cómo está el percal Victoria sobrada Bueno, eso de sobrado Sobrado Joder Eso fue un poco, eh Más que nada Pero dicho Si no estaba fino No hacía ni huevo Ay, Dios mío Venga, vamos a darles A los otros Amables injustos Sí Y estos A nadie, la verdad A nadie Fuera de aquí No os quiero ¿Cuánto? 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 Venga, bronce Vamos Vamos para plata Amigos Vamos para plata Ah, sí Después de esta increíble partida En la que literalmente Teníamos unos monos En el equipo Vamos al lío He dicho en uno de los vídeos De hoy, ¿vale? Bueno, como ya sabéis Dejé la partida En la segunda partida Lo dejé en bronce 5, bronce 4 Y ahora ya estamos en bronce 1 Es decir, he grabado muchas partidas De por medio ¿Vale? En la primera partida Que igual veis Hoy o mañana Lo digo Que he dejado a serie Pero ya veremos ¿Vale? Si Ashrim tiene apoyo Sigo Si no, pues ya veré Hasta cuando la continúo ¿Vale? Vamos a abrir los paquetes Ya de últimas Y ahora sí que sí Vamos al de amigos ¡Venga! Que siempre tenemos Uno para abrir Pero tenemos tres Una caca Vamos a siguiente Luego creo que tenemos Un bravo pack Así que perfecto ¡Ay! Qué desesperación de serie ¿Eh? Cómo es que te están mal En los juegos, tío Qué barbaridad Venga, vamos al lío Vamos Verde, verde Que te quiero verde Bien ahí Vamos a ver el cade que tenemos Gente, porque no lo sé Perdón, nos ha tocado una mierda Como ha visto Vale 2 con 2 Llevamos 17 partidas Estamos siempre once Una hora En la siguiente Ya subiremos a plata Pero bueno 2 con 2 Pese a haber perdido Muchas partidas Y pese a todo lo que nos ha Toca por el medio Pero bueno En fin, amigos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo